Como Corporación de Deportes, junto al municipio y a través también de un aporte personal del alcalde Carlos Gatica, para nosotros es muy gratificante ver cómo también las niñas pueden disfrutar este aporte en implementación, y en este caso son polerones para que ellos nos puedan representar en diversas competencias con su polerón oficial, y que también eso sea valorado porque termina siendo representante no tan solamente de nuestra región, sino que también de nuestra comuna. Así que la verdad contento, podemos ver cómo lo disfrutan con su familia, y la verdad que esta también es la primera etapa de los aportes que nosotros estamos colaborando a nuestro alcalde en la entrega de la implementación deportiva. Yo les agradezco porque efectivamente yo estaba mirando el polerón, está súper bonito, y cuando nosotros vamos a competir, pues nosotros vamos por la Federación Chilena de Gimnasia, nosotros no representamos orígenes, representamos a Coyhaique Aysén. Entonces, claro, por ahí un poco nos sentíamos como que íbamos solas, porque en el fondo no va ni tanto mi nombre ni va a mi club, sino que además llamamos mucho la atención, porque como somos zona extrema, y la verdad que Coyhaique no figuraba en la gimnasia rítmica, hasta un par de años atrás, entonces fue muy novedoso cuando llegan estas niñas del fin del mundo a competir, y en un corto plazo además empezamos a tener campeonas nacionales. Entonces es súper representativo para nosotros ir con el lobo de la municipalidad y decir que efectivamente somos de Coyhaique, así que ahí les agradezco montones, de verdad que es bastante significativo ir con estos polerones. Yo igual quiero dar la gracia a la corporación, al alcalde, por la gestión de los polerones, de verdad las niñas, como dice la profesora, ya están a puertas de competir, de viajar y de representar a la región de Aysén, y con sus polerones, de verdad que se van a ver muy ordenadas, y ojalá que les vaya bien a todos.